Pues decidí dedicarme a la música ya desde muy pequeñito. Vengo de una familia donde mis padres, ellos eran médicos, pero tocaban mucha música y en mi casa siempre se ha mamado la música desde muy pequeñitos. Así que tanto mis hermanos como yo siempre hemos tenido querencia por la música. Pues he titulado a mi EP ECO porque, por un lado, el fenómeno sonoro que significa la palabra ECO es algo que me gusta mucho. Todo lo que tiene que ver con ese tipo de sonidos de reverberación, de eco, trascendentes, pues digamos que me evocan o me provocan una sensación lo más parecida a volar y de esta forma es algo que me gusta mucho y me gustaba que el disco respirara en ese sentido el significado de ECO. Más allá de eso, también, bueno, pues digamos que todo este efecto de volar me conecta mucho con lo trascendental, me traspaja con las fronteras de lo comprensible y me conecta con quienes se fueron y de esta forma, pues a través del ECO los traigo de vuelta, por así decirlo. Describiría mi estilo musical como un estilo cantautor o rock. Hay mucho de cantautor y hay mucho de rock también. La parte del diseño de la foto y de la portada de ECO fue curioso porque dentro del proceso de decidir cómo iba a ser la portada, recuerdo que con el contacto con el fotógrafo y diseñador que lo trabajó, con Martí, pues teníamos claro que tenía que haber una comunicación entre lo que apareciese en la portada y lo que se contara dentro del disco. Y entonces estuvimos dándole vueltas a muchas ideas, pero él lo tuvo claro y me dijo necesitamos algo que respire cercanía, que sea personal y que sea íntimo y que seas tú, que sea como natural. Entonces a partir de ahí surgió la idea de hacer directamente sesiones de fotos cercanas a, digamos, primeros planos y a partir de ahí pues surgió la idea y surgió el resultado final. Pues la experiencia de contar con John Caballés como productor ha sido increíble, sinceramente. Desde el primer momento tuvimos claro que íbamos a querer hacer un disco pues despacito y lo que a mí me gusta decir como con un proceso de cocción lenta y estuvo muy bien porque yo le lancé el proyecto ya, bueno, yo contacté con él a finales del año 2020 de hecho y le presenté mi proyecto y mis ideas y fue un flechazo desde el primer momento. Empecé a tocar las canciones que quería grabar, las escuchaba y enseguida desde el primer momento detectó qué música me gustaba, entendió qué músicos me influenciaban y a partir de ahí me dijo mira, esto es que disfrutemos los dos del proceso, que escuchemos mucha música y que lo vayamos trabajando y componiendo poco a poco y sin prisas, ¿no? Y yo creo que eso es lo que al final también se respira en las canciones, que están hechas con mucho cariño. Pues abrir el concierto de Alejandro Sanz en el Wishing Center delante de 18.000 personas ha sido una de las experiencias más increíbles de mi vida. De hecho, para mí es el mejor regalo que me llevo de haber participado en el programa de La Voz. Pues aquel concierto fue increíble. Pues aparte del concierto de apertura de fin de gira de Alejandro Sanz, también el programa, la verdad es que lo que más destaco del programa o lo que más me llevo yo del programa, más allá de que fue una gran experiencia, es sobre todo el haber podido tener la oportunidad de conocer y de coincidir con mucha gente, con muchísimo talento y que a la vez ama la música con la misma intensidad con la que yo la amo. Pues de momento no he compuesto para otros artistas, pero tampoco lo descarto, la verdad. Escribo muchas canciones y si en algún momento alguien necesitara una canción, no me importaría para nada poder escribirla. Bueno, pues para que la gente se anime a venir a los conciertos, les diré que en mis conciertos se respira, bueno, mucha personalidad. Van a vivir una experiencia muy directa, personal e íntima conmigo y con mis canciones, porque la realidad es que soy muy natural en los conciertos. Se lo van a pasar bien, porque suelen ser divertidos. Entonces les hago participar también, de manera que van a pasar un buen rato seguro y espero que mi forma de tocar las canciones y de quizás adaptar algunas versiones a mi forma de cantar y a mi forma de tocarlas, pues también creo que les sorprenderá. La verdad es que no paso mucho tiempo conectado en redes sociales, porque además de hacer música, también trabajo en otra cosa que no tiene nada que ver y al final casi no me queda tiempo, pero bueno, la verdad es que de vez en cuando sí que miro e intento estar al día, pero bueno, quizás no tanto como debería. Sobre todo en la red social que más contenido tengo y que más alimento de información y de vídeos y de anuncios es Instagram y mi perfil es Eder López barra baja Music. Me encantaría colaborar con artistas nacionales como por ejemplo Leiva o Iván Ferreiro, Andrés Suárez, pues todos estos estilos me encantan. Robert, extremo duro, también me encanta. Y si me tengo que tirar a artistas internacionales, pues me encantan Ryan Adams, por ejemplo, o Noah Gundersen, que es un cantautor americano que también disfruto mucho escuchándole y me parece muy interesante. Para poder comprar la edición física del disco de Echo, se puede tanto acudir a Amazon, donde está en venta, o si no, contactar conmigo directamente a través del Instagram que he comentado, de Der López barra baja Music, y yo también puedo distribuir algunos cedes físicos. La verdad es que la masterización de Pau ha sido magnífica. Dentro de todo el proyecto, cuando yo se lo comenté a John hace casi ya dos años, él tenía claro que la masterización debía pasar a través de Pau, y bueno, la verdad es que fue todo un acierto. Yo creo que Pau, aunque no estuvo en el proceso de creación de las canciones, enseguida captó el alma de todas ellas y enseguida capturó muy bien la intencionalidad de lo que queríamos contar y cómo lo queríamos contar, y la verdad es que estoy súper satisfecho con el resultado. Pues toco la guitarra, toco el piano, y trafordé un poquito la batería, además de cantar, y la armónica, porque hago unas canciones y que me acompaño directo con la armónica. ¿Qué me encantaría saber tocar? Pues me encantaría tocar el saxo y me encantaría tocar el cello también. El hecho de hacer canciones que emocionen a alguien, para mí eso es el sueño cumplido en la música.